Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Quiero darles un consejo, no importa lo que diga la gente, las palabras y las ideas pueden cambiar al mundo. Espero estén teniendo un increíble martes todos ustedes. Por favor tengan en cuenta la siguiente alerta de prioridad naranja por vientos moderados atemporalmente fuertes afectando a los departamentos de La Paz, Potosí, Chuquisaca, Tarija y Oruro. Es hasta el día jueves. Ahora sí, acompáñenme todos a conocer cuáles serán los datos del tiempo para el día de mañana. Arrancamos con el eje troncal, la ciudad de La Paz. La temperatura mínima será de 0 y una máxima de 17 grados. Cochabamba, la temperatura mínima será de 5 y una máxima de 26. Santa Cruz, la temperatura mínima será de 18 y una máxima de 25 grados. En esta parte del país tendremos un cielo parcialmente nublado. Sigamos conociendo en esta segunda sección. Potosí, cielo mayormente despejado. La temperatura mínima será de 1 grado bajo cero y una máxima de 15. Oruro, cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 2 grados bajo cero y una máxima de 19 grados. Chuquisaca, cielo mayormente despejado para el día de mañana miércoles. La temperatura mínima será de 3 y una máxima de 23 grados. Sigamos conociendo en el resto de los departamentos del país. Vamos en esta tercera sección. Veamos. Pando amanecerá con un cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 19 y una máxima de 31 grados. Atentos en el Beni porque habrá tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 17 y una máxima de 29 grados. Tarija, cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 9 y una máxima de 27. Amigos, recuerden, el virus no desapareció. Cuídate y cuida de los tuyos. Sé un héroe, no bajes la guardia. La lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Ahora sí los dejo con los datos extendidos y los invitamos a seguir disfrutando de toda nuestra programación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!